Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante de este miércoles. En días pasados, la Secretaría de Salud descartó un caso sospechoso de un niño de 11 años que presentaba síntomas de virula címica. El Secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, detalló que después de que el niño viajó a Puerto Vallarta tenía síntomas de esa enfermedad, por lo que se aisló. Expuso que buscan casos importados o autóctonos de forma intencional con varias pruebas. El pasado 28 de mayo, Hugo López-Gatell reportó el primer caso de la viruela del mono en México. Se trató de un paciente de 50 años residente de Nueva York. En el mes de mayo, en Guanajuato, se registró la cuarta masacre con más víctimas reportada en México en lo que va del 2022. Lo anterior de acuerdo a la organización Causa en Común en su reporte de atrocidades y eventos de alto impacto registrado en los medios. La entidad se colocó en este lugar luego de que el 23 de mayo un comando armado dejó como saldo 11 muertos el incendio de un hotel y dos bares en el municipio de Celaya. Los precios para hacer el bolillo y el pan tendrán un incremento de casi el doble, por diferentes factores, pero mayormente porque subieron las materias primas en un 100%. Así lo señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, mejor conocida como Canaimpa en Guanajuato, Oscar Arias Márquez, quien comentó que si un bolillo costaba dos pesos con 50 centavos o tres pesos, ahora subirán a cuatro pesos o hasta los cuatro pesos con 50 centavos. Explicó que han tenido una situación complicada pues desde septiembre y octubre del año pasado, hasta el día de hoy, la harina ha subido el doble y la grasa vegetal ha subido en un 115%. Continúen pendiente de todo nuestro contenido y no se olviden de leernos en zonafranca.mx y de seguirnos en nuestras redes sociales. Y más tarde vean la información que les prepara Bania Jaramillo.